El mandatario municipal de Chilón hizo entrega de un laboratorio equipado al plantel COVAX 142 en San Jerónimo, Tulija. Contribuyendo a mejorar la educación en los diferentes niveles educativos del municipio, el alcalde de Chilón, el ingeniero Carlos Jiménez Trujillo, el pasado martes 10 de septiembre realizó la inauguración de un laboratorio totalmente equipado en el plantel del COVAX 142 en la localidad San Jerónimo, Tulija. Con esta acción del actual Ayuntamiento 2018-2021, la dirección, docentes, alumnos, padres de familia del plantel, así como habitantes en general, agradecieron este gesto de parte del presidente municipal por ofrecer un gran aporte al rubro educativo en el nivel medio superior de la zona rural del municipio. Haciendo posible que los estudiantes puedan llevar a cabo sus actividades escolares, así como las prácticas de laboratorio de una mejor manera. En su intervención, el alcalde Carlos Jiménez Trujillo manifestó que el uso de laboratorios en el colegio es importante, pues permite a los estudiantes aprender mediante la experiencia y poner en práctica el método científico, pero no solo eso, la importancia de contar con un laboratorio en este plantel COVAX 142 y que además se encuentra debidamente equipado. Radica en que fomenta también la capacidad de reflexión en el alumno, enfatizó el edil. De esta manera se busca contar cada vez más con escuelas equipadas y más aulas en cada una de ellas para garantizar el aprendizaje de los educandos, así como proporcionar las herramientas que deriven en mayor aprovechamiento escolar y el egreso de personas preparadas. Un compromiso cumplido para seguir transformando el municipio. ¡Gracias!